Hace 23 años atrás, la jornada marcó una fecha triste para la historia de los Estados Unidos, tras una serie de asesinatos masivos y ataques suicidas por medio de la piratería aérea. Cuatro aviones comerciales procedentes desde el noroeste del país hacia Los Ángeles y San Francisco fueron soquestados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al Qaeda, organización paramilitar y yaidista con el propósito de estrellar cada avión contra un edificio prominente. El primero fue ubicado en World Train Center, en Manhattan, de Nueva York. Poco después, el ataque llevó a otras infraestructuras de ese complejo. Otros acontecimientos afectaron instalaciones del Pentágono en el condado Arliston, Virginia, mientras el último objetivo, que era el capítulo norteamericano, no se concretó. Los atentados del 11 de septiembre a las conocidas Torres Gemelas tuvieron importantes consecuencias a largo plazo, como la creación del Departamento de Seguridad Nacional y el inicio de acciones militares en Afganistán e Irak, así como impacto en la geopolítica mundial. Por la connotación, en el ORBE se condenó el terror y quedó declarada una guerra con el fin de paralizar por completo las acciones de redes terroristas aún vigentes. Cada 11 de septiembre, el pueblo norteamericano conmemora el Día del Patriota, en recordatorio el suceso que estremeció el mundo y en el que perdieron la vida 2.996 personas, pero además dejó un saldo de 25.000 heridos.